11 y media de la mañana, hemos hablado mucho de la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores y lo tenemos ya del otro lado para charlar con nosotros a una de las figuras de la semana que fue David Teranz. Un nuevo gol de David con la camiseta de Peñarol, una linda semana para Peñarol. ¿Cómo andas David? Bienvenido, buen domingo. Hola, buen día para todos, ¿cómo andan? Bueno, muy bien, veo que acaban de terminar el entrenamiento y ya para ir a compartir con la familia un rato. Sí, 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 hoy fue de mañana por suerte, así que ahora va a dar un poco la familia. Bueno, nunca fácil ganar en Brasil, vos jugaste en Brasil, había que jugar con el Corinthians, pero se terminó ganando muy bien, pegaron en los momentos justos el otro día, defendieron, ligaron, atacaron, hicieron goles, un poquito de todo hubo para ganar en Brasil. Sí, creo que fue un partido muy difícil, la verdad, contra un equipo que juega muy bien, creo que el equipo en todas las líneas estuvo bien y por eso nos llevamos el triunfo. Creo que ellos generaron muchas chances, pero bueno, por suerte pudimos lograr esos tres puntos para quedar primero y estar más cerca del objetivo que es pasar de paso. Claro, estamos repasando los goles mientras que charlamos contigo David y estábamos viendo el primero, que es una jugada que parecía ahí que te iba a trabar Bruno Méndez, pero en tu giro le sacás ventaja, en el pique ese corto que tenés muy bueno para hacer el cambio de ritmo y después, bueno, el pase profundo que ponés. Contame un poco cómo fue la acción. Sí, en realidad esa es una jugada que tenemos preparada siempre, que es aérea, pero bueno, ahí entró por abajo y bueno, por suerte, cuando veo que se me encima ese aéreo, trato de girar con él y bueno, ahí ya me lo saco arriba y después en velocidad trato de habilitar a Chico, bueno, que ganó un notable lateral también y puedo marcar el gol. David, me sacás una duda a mí y a muchos, ¿con qué le pegaste en el gol? Sí, ha generado pila de controversia, no, fue tipo, yo sabía que Piqué la iba a tirar al medio ya cuando Monta le da el pase, yo ya sabía que la iba a tirar al medio, entonces atiné a tirarme con el cuerpo y bueno, le pegué con la zona íntima. En el momento no me dolió, porque la verdad era euforia, pero... O sea, le pegaste con el pene. Sí, 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 fue eso, sí, literal. Ah, yo lo vi con el pecho, mirá, vos lo tenés... Fue más abajo. Lo sentía parado, lo que sé, no sé. Pensó que era con el pecho. No, 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 se agachó y medio que la empujó con todo. Vamos a ver cómo arranca la jugada, porque la primera impresión es que es con la rodilla, porque él como que se agacha, pero después de mirarla varias veces, a mí me generaba la duda y por eso se lo quería preguntar a David, pero bueno, le pegó con la zona íntima. Yo le había dicho abdomen, con la zona íntima duele más. Yo pensé que era con el pecho, pero se ve que... Sí, qué jugada, ¿no? Qué jugada que tuvieron mucha tenencia de pelota, mucha paciencia, movilidad. ¿Esto se practica mucho, David, con Mauricio? Sí, la verdad que es lo que nos pide Mauricio. La tenencia es fundamental, y más contra un equipo brasileño, y jugando visitante, sabemos que ellos tienen mucha posición de balón, y bueno, por suerte estamos encontrando el estilo de juego del entrenador, no estamos entendiendo bien, y bueno, por suerte ha salido. Sinceramente, no sabía que había sido esa la jugada, y bastante toque consecutivo. Después sí que lo miré, me di cuenta que era esa, pero fue muy lindo gol, la verdad. ¿Tu experiencia en Brasil dio para que el técnico te preguntara cómo fuiste persona de consulta para este partido frente a Corinthians? Sí, sí, incluso el entrenador de Corinthians, Manuel Marcini, me dirigió a mí en Atlético Mineiro, y bueno, en la semana a Mauricio también nos pusimos a hablar, y eso de la característica también, porque había jugado con un par de ellos, con Fabio Santos, Otero también, que bueno, algunos jugadores lo conocía, y sí, sirvió, un poco sirvió, por suerte. David, ¿cómo te va? Buenos días. Te quería consultar sobre ese concepto que les inculca la arriera que él denomina caos organizado. Hola, buen día. Sí, la verdad que, bueno, es lo que, la libertad que nos da él para atacar, a la hora de atacar, teniendo la movilidad con Giovanni, con Torres, ya teniendo al Canario más posicionado, pero cualquiera de nosotros puede caer por cualquiera de las tres posiciones, obviamente después, a la hora de defender, volver por el lado más cerca y mirarse y estar organizado. Creo que eso es lo que nos pide y nos da la libertad al entrenador, y eso para nosotros es mucho mejor porque nos sentimos mucho más cómodos. David, ¿cuánto pesa en el rendimiento del equipo y en los resultados positivos que ha tenido Peñaroy en estos últimos partidos el crecimiento de un jugador muy importante en mitad de cancha, como es el Mota Gargano? ¿Es tan determinante para ustedes? Muchísimo. Sí, sí, es muy importante. La verdad que sabemos toda la jerarquía de Walter y, bueno, últimamente viene levantando mucho nivel y eso es muy bueno para nosotros, para Peñaroy y sobre todo para el fútbol uruguayo. Creo que es un jugador que a nivel mundial ha demostrado que estuvo en la grande liga, que es un gran jugador y, bueno, por suerte lo podemos tener y lo estamos disfrutando. Qué buenos números que estás teniendo desde tu llegada a Peñaroy. El otro día yo leía, 41 partidos llegás en Peñaroy, 19 goles, 9 asistencias. Es un número muy alto el que has logrado. Capaz que, claro, de repente a veces no luce, David, porque si no sos campeón queda todo como en un segundo plano, ¿no? Y capaz que lo que te ha faltado es ser campeón, pero puedo agregar hasta goles clásicos. O sea, desde el punto de vista individual, cuando vos pasás raya, David Terán, Peñaroy, la relación es muy buena en números hasta ahora y en rendimiento. Sí, creo que por suerte retomé mi nivel, el que había demostrado en Danubio. El minero no tuve mucha chance de jugar y, bueno, la decisión fue venir a Uruguay, venir a Peñaroy y poder volver a mostrar mi nivel. Y, bueno, por suerte lo pude reflejar y hay que seguir trabajando para lograr el campeonato, que es lo que todos queremos, lo que yo más quiero. Nunca salí campeón y, bueno, ojalá que se me dé este alma. ¿Cómo sentiste ese voto de confianza que les dio el técnico a pesar de que después del partido contra Juan Carlos, el Corinthians era un rival diferente, se jugaba visitante y el técnico apostó al mismo equipo? Eso es muy importante, creo que mantener la base del equipo es muy importante. Sabemos que ahora la competencia interna, vinieron jugadores muy buenos, que siempre tienen que mantener el nivel porque donde entra uno de ellos y vos andes más o menos, la verdad, va a costar de vuelta a entrar. Lo ha demostrado Canovio, Cepelini, Chapacácez, Nagolpano, Pobre, que vinieron más que nada ahora, creo que vienen a sumar mucho y, bueno, hay que estar siempre con los ojos abiertos y tratando de dar lo mejor porque sabemos que la competencia interna es muy linda y es muy buena porque eso le hace bien a todos. David, buenos días. Gerardo Peluso te saluda. ¿Cómo estás? ¿Bien? Gerardo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, David. No, te quería decir algo que noté desde el punto de vista táctico, una función, digamos, nueva para Torres. Sabemos que es un delantero, es un jugador desequilibrante, que hace goles, el chico. Pero el otro día ustedes saben que tenían a Fagner ahí y que había que tapar esa banda porque con Natel, si no, ahí te podían complicar. Y él trató de hacerlo. Yo creo que el esfuerzo lo hizo, pero evidentemente que es una faceta que le tiene que agregar a su juego. Todavía no sabe hacerlo bien. Pero yo digo, cuando él se proyectaba el ataque y aparecía por cualquier lado y esa franja quedaba vacía, ¿había alguna orden de cubrirla? ¿De qué manera en la zona defensiva? Sí, sí, sabemos que Torres tiene mucho recorrido, pero a la hora de marcar a veces le cuento un poco por su característica, obviamente. Y la idea es que yo me meta con un tercer volante, ahí quede Trindade, Gargano. Y yo un poquito más adelantado, yo me tenía que meter ahí en la zona de volante para ayudar. Y bueno, creo que salió bien por un momento. Exactamente, entiendo. David, recién destacabas el buen nivel que viene teniendo el Mota Gargano. Te pregunto también por Trindade. ¿Qué le aporta el equipo y qué tan importante es? Porque te escuché unas declaraciones en la semana pasada que en tu equipo juega siempre. Sí, sí, estando bien, para mí sí, juega siempre. Es un jugador que la verdad es muy parejo, rinde muchísimo todos los partidos, es uno de los que más corre, roba mucho balón y creo que es importantísimo para el eje del equipo. Y bueno, para mí, estando bien, sinceramente es titular en discutir. Terán, ¿qué tiene de distinto el partido contra River de Paraguay? ¿Ya vieron algo? ¿Vieron alguna imagen? ¿Estuvieron trabajando sobre eso? No, todavía no hemos visto mucho, porque recién comenzamos la semana, ayer estuvimos libres y bueno, ya a partir de mañana sí nos vamos a enfocar 100% en el partido. Sabemos que es un equipo dinámico, que juega muy bien, que es aguerrido. Bueno, nosotros trataremos de la semana trabajar para romper esa fortaleza que tiene ellos y tratar de quedarnos con los tres puntos, que sería importantísimo para los bienes. Escuchá, David, le estoy haciendo una apuesta a Diego acá en la mesa. O sea, yo le digo que abajo vos tenés en este momento chancletas y Joca dice que tenés los zapatos de fútbol puestos. No, ¿cómo tenés los zapatos de fútbol puestos? No, le erramos los dos, no, estoy de champión. Ah, champión, impecable, impecable, impecable. Perfecto. Le erramos los dos, ¿viste? Estás con champión de pronto. Preguntale si vio el análisis de Peluso sobre eso. Viste que hablamos con Peluso de Paraguay que se cierran con mucha gente ahí atrás, ¿eh? Tomás, ¿te nota, David? Sí, sí, la verdad que sabemos que es un equipo difícil que se defiende bien y ataca muy bien y bueno, empató con Corinthians, ganó el partido pasado, creo que viene a ser un buen partido y como te digo, nosotros trataremos de trabajar la semana para quedarnos por los tres puntos que sería de vital importancia para clasificar. Muy bien, quedó muy marcada el otro día, te lo digo, la raya, ¿eh? La raya del peinado que te hiciste para el partido internacional, muy marcada la raya, ¿eh? Muy bien, buen luquete. Sí, sí, la idea era que se note, bueno. Sí, sí, mal dicho, sí, sí. Un buen detalle de buisano. ¿Qué estás haciendo? Ah, sí, sí, hay que estar en todos los detalles. El tipo se prepara, se viste, se peina para el partido, estás dando su imagen y nadie se da cuenta. Pero pará, hay un peluquero que tiene ahí en la interna, David, ¿cómo es esta historia? Sí, no, en realidad, no, es un amigo, es un amigo, la verdad que me importa que va a mi casa y bueno, sí, sí, la verdad que la primera vez que él siempre me dice, ah, nunca remarcan el corte pelo y bueno, claro. Ah, ahí está, decíble, lo remarcó Wissan, decíble. Me diga el nombre. Tenía que hacer algo diferente para que se note más y bueno, por si se lo notaron. Qué vendedor que es usted, Wissan. Tiene hasta el peluquero de Terán. Es lógico, es así, el otro día no dijo Loco Abreu que llevó un compañero de él a cortarle pelo a la casa. Mirálo, ahí está el corte de pelo. A mí me llamó la atención, estaba muy marcado, esa raya quedó marcada. Y aparte con gol, tiene que repetir el corte de pelo. Con gol no, con goles. Con gol y asistencia. Con goles. Sí, sí, sí. Mirá qué título, la raya marcada y gol de pene. Muy bien, completito. David, gracias por estar y buen domingo para vos, ¿eh? Muchísimas gracias a usted por todo. Que sigan los éxitos. Un abrazo, David, gracias. Sigan los éxitos. Gracias, gracias. Gracias.